Bienvenidos a este espacio semanal de nuestro programa La Bisagra, hoy es viernes 29 de junio y vamos a tomar primero nuestro título, usted ya lo está viendo en pantalla, Viento de frente, con un interrogante, ¿Cómo maniobrar? Porque la punta del ovillo, aparentemente hoy por hoy, hay una coincidencia entre analistas políticos, locales e internacionales y también económicos, es que hay un contexto externo totalmente diferente al del viento de cola de la primera década de este siglo, cuando había bajas tasas de interés, altos precios de los commodities, hoy por el contrario, son altas las tasas de interés y los precios de los commodities han disminuido, aun cuando ahora se han, de alguna forma, estabilizado. Factores que obviamente obran en contra de la economía argentina, más con un clima internacional que se ha visto, en alguna medida, conmocionado por estas pulseadas comerciales de Estados Unidos, con China por un lado, o Estados Unidos con sus mismos socios, con México y Canadá. Y a esto se suma también que en el contexto regional hay interrogantes políticos, algunos de los cuales se va a dirimir este mismo fin de semana con la elección presidencial en México y en el plazo mediato en Brasil. Este es el contexto externo frente al que se está moviendo la economía argentina, mientras que internamente, en las últimas semanas, ya lo hemos comentado, hubo señales importantes como para considerar, una, por supuesto, el apoyo del Fondo Monetario y de los organismos multilaterales por 56.000 millones de dólares, y otro, los recientes cambios generados en el Gabinete Económico, comenzando por la presidencia del Banco Central y los Ministerios de la Producción y Energía. Frente a estas señales, se plantea un interrogante. En este gradualismo que se ha elegido, más o menos, también más o menos, heterodoxia u ortodoxia. ¿Hay margen dentro del acuerdo con el Fondo Monetario para una mayor heterodoxia? Ahora, frente a estas dudas, seguramente, en las próximas semanas, esto se ha comentado en las últimas horas, se va a adelantar un debate para justamente disipar dudas que pueden generarse en función de 2019, que va a ser un año político. ¿Qué negociaciones se pueden adelantar? Las del presupuesto 2019. La denominada Ley de Leyes. El oficialismo con los gobernadores, el oficialismo con los legisladores de la oposición. Más detalles sobre todo este contexto, tanto general, externo como interno, que afecta hoy por hoy a la economía argentina y que ha tenido su correlato en las últimas jornadas con un nuevo deslizamiento del tipo de cambio. Más detalles y comentarios sobre estos temas, ustedes los van a encontrar en dos entrevistas que ya están en la página web de nuestra emisora que formulamos en el programa de esta jornada, en nuestro programa de la bisagra, con el ex vicecanciller de la Argentina, Roberto García Moritán, y con el economista Agustín Echevarne. Para cerrar, volvemos al interrogante. Hoy el viento es de frente. Cómo maniobrar es la cuestión. Hasta todos los momentos.